Este martes falleció Ramón Durón Ruiz, mejor conocido como el filósofo de Güemes. El deceso ocurrió luego de que sufriera un accidente automovilístico sobre la autopista Puebla-Veracruz. El filósofo de Güemes, nacido en Tamaulipas, tuvo una forma diferente de decir lo que pensaba. El buen sentido del humor le ayudó a romper con la inercia de las prisas. Además decía, malgastaban su tiempo y le hacían olvidar. Lo principal de este talentoso mexicano no fue su trayectoria profesional, fue la manera de acercarse tanto a jóvenes como adultos. El filósofo es claro, breve, conciso, directo y dice, ¿pa' qué me querrán donde no me invitan? Y Abrón es el que repite plato, pero más Abrón es el que pide para llevar. Su comunicación se caracterizó por tener frases incisivas llenas de lógica, contundencia, sentido común, obviedad y sabiduría. Hizo reflexionar a los lectores sobre los valores humanos, siempre conjugados con el humor. Pues en esa ingenuidad provinciana, en ese sentido buena fe, sentido común, sentido vida, el filósofo de Güemes dice en su frasiología llena de obviedad, Cuando un pelado le abre la puerta de un carro a una mujer, tres cosas son seguras. Una, el carro es nuevo. Dos es recién casado. O tres, no es su vieja. Curioso que el 27 de mayo escribiera a la vida. En su artículo dijo, la vida es para disfrutarla, sin rencores, sin temores, sin tristezas, es el aquí y el ahora. Este texto lo concluye diciendo, el humor cuando accesa a tu vida, te hace más humano, más sencillo, más feliz. O lo que es lo mismo, para donde vas, no necesitas efectivo. Quiero hacerles una pregunta. Si tengo 100 chivas en el corral y la chiva del cencerro, que es la chiva vieja, salta el corral, ¿cuántas quedan? Un niño dice, 99 maestro, muy bien. Tú, 99, muy bien. A ver niño filósofo, ¿cuántas quedan? Ninguna. Ah, caray, ¿cómo que ninguna? Pues 100 menos una, son 99. No, porque donde salta la chiva del cencerro, saltan las demás chivas. Piedad Pérez Morales, más noticias.